Mientras tanto, vámonos a la redacción de DPC. Ya está mi compañera Pilar Tellez con todos los detalles de lo que ocurrió anoche. Mi querida Pilar, ¿cómo estás? Buenos días. Y ya de regreso aquí en la Ciudad de México también tienes información importante de lo que está ocurriendo. Sí, fíjate que anoche la diputada del PRI, Guadalupe Barrón, aquí del Congreso de la Ciudad de México, denunció que su vehículo fue baleado afuera de su domicilio. Luego de la denuncia, elementos de la Fiscalía Local acudieron al lugar en la Alcaldía Álvaro Obregón para comenzar con las indagatorias por estos hechos. ¿Hay alguna línea de investigación? ¿Ya saben por dónde se van a dirigir? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué está ocurriendo con las autoridades, Pilar? Al momento no ha informado la Fiscalía más detalles. Sin embargo, anoche el líder PRI, Alejandro Moreno, acusó que se trataba de un mensaje intimidatorio porque el grupo parlamentario votará en contra de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, que se prevé para el día de hoy. Sí, ahí están acusando de un acoso, de una presión. Entonces, hoy va a ser información importante alrededor de toda esta noticia. Vamos a ver qué es lo que pasa y aquí se los vamos a platicar. Mi querida Pilar, muchísimas gracias por todos los detalles de lo que pasó anoche desde la redacción de DPC. Que tengas un excelente día. Cuídate mucho, por favor. Igualmente, Iramu. Buen día a todos. Gracias y bienvenida. Gracias.